¡Que la crisis apague el capital! ¡Que la crisis apague el capital! ¡Que la crisis apague el capital! Tras estar viviendo dos meses y medio de miles de trabajadoras despedidas en ERTE, sin medidas de protección en servicios esenciales, con unos teletrabajos con la patronal a la carta y sin regularizar absolutamente nada, hoy venimos a la sede del gobierno de Navarra porque oímos como María Chivite habla del plan reactivar Navarra pero oímos a la vez como quiere lo primero inyectar dinero a las empresas de la automoción y de la construcción y lo primero que queremos decirles que de eso nada, que lo que hay que hacer para reactivar Navarra es una reforma fiscal y que los que más tienen más paguen y sobre todo y poner en centro a la clase trabajadora y para eso es garantía imprescindible lo primero conseguir que se derogue íntegramente las reformas de Rajoy pero también la de Zapatero y la reforma de las pensiones, 1.200 euros y 35 horas semanales es fundamental para reactivar Navarra así como acabar con la brecha salarial, garantizar la salud laboral en los puestos de trabajo, terminar con la fraudulenta contratación de los falsos autónomos o la discriminación de las trabajadoras del hogar. Pero sobre todo y algo también súper importante va a ser reforzar el sistema público y para eso acabar con la eventualidad, que haya más personal en la administración, que se garanticen las sustituciones y se vuelvan a publicar los servicios privatizados. Lo que ha dejado claro esta crisis sanitaria digamos es que lo que acaba con la clase trabajadora no es un virus sino es el capitalismo en Afarroa, en Euskal Herria y en todo el mundo con lo cual para eso lo que hacemos es un llamamiento a salir a la calle para reivindicar que esa crisis de la que nos están hablando no la pague la clase trabajadora sino la que la pague en ellos, la pague el capital porque el problema no es el COVID, el problema es el capitalismo.